Porque de tal manera voy a Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito para que todo el que no le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesús a salvarnos de toda condenación. Él nos ama, Él perdoa de sus pecados. Cristo murió en una cruz del Calvario, resucitó al tercer día y una vez más vendrá por la iglesia. Pero antes que vengan cosas, Cristo quiere perdonar a todo el mundo. Dios perdona tus pecados, perdona tu maldad, cualquier pecado que hayas cometido, Él te perdona. Búscalo, San Juan 3.16, Cristo los ama.